Hola que tal gente de youtube de dibujo que nos ven como estan el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la fruit king 3 amigos vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio amigos ya estuvimos jugando aquí y lamentablemente amigos casi pierdo toda mi lanita amigos eso que nos cayó el bonus estaba de 500 amigos tenemos de nuevo los 500 y le eché 100 baritos de nuevo extra para ver si nos alcanzamos y de hecho los acabo de recuperar amigos de hecho acabamos de recuperar nuestros 100 baritos prácticamente vamos tablas van 700 baros invertidos no pude ganar amigos nada chingón amigos mira fíjense ahorita por 3 por 2 están cayendo bien chidos los premios como si de veras ahorita voy a volver a subir la apuesta a ver si no me sale con una jugada amigos traté de llevar lo que quiero llevarme es el bonus de las juecesitas amigos con eso nada mas me conformo vamos a poner a este vamos a ponerlo por 6 vamos no es que por 6 no va a caer amigos vamos a ponerlo por 4 vamos a ser un poco mas realistas porque por 6 no lo va a soltar amigos vamos a ponerlo por 4 vamos a poner a estos premios vamos a ponerlos por 15 estos tambien por 15 y vamos a ponerlo por 15 pero le vamos a aumentar lo del barcito amigos y aqui que se quede amigos 26 baritos ala ahi esta eric cayo bien rapido amigos ni pex esto si se va a poner de esta manera amigos de hecho no eran 26 amigos ah no si 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 eran 26 a ver si nos cae ahorita una de las fresas a ver que pex vamos a ver si le podemos ganar algo chingón venimos por una apuesta chida no espero que nos de la espalda de nuevo vamos a subir si no la apuesta 20 que les digo como que no quiero apostar mucho no es porque no crea no quiera apostarlo pero la verdad es que esta muy complicado de que te caiga el barcito por 100 nos alcanzamos a recuperar aqui 200 llegamos a un punto donde tuvimos 1100 baros y la neta yo tengo esa mala costumbre a veces de no querer retirarme y seguir ganando fíjense ahorita otra vez volvimos a llegar ahorita si tenemos la oportunidad y nos llevamos unos 800 o algo la neta que si me pelo amigos la neta que si porque de plano de veces se pone difícil y vamos a seguir jugando a ver ahorita si nos cae el fruit king que hace rato no cayo nada amigos le iba a doblar amigos pero no se porque la inercia misma ya me hizo apostarlo darle iniciar y estaba bueno amigos que es lo que les di gira a huevo alcanzo a caer por 4 amigos fíjense por eso que les digo hay que apostarle increíble si esta maquina no la da amigos hay otras maquinas que si te alcanzan a dar por ejemplo la fruit cocktail si me ha alcanzado a dar barcitos grandes pero esta y la millonario no te los dan cuando están apostando por mucho al contrario cuando los apachurros por uno caen bastantes ocasiones amigos si nos esta cayendo bastantes veces la cereza pero como la tenemos por una buena apuesta pues si esta dándonos resultado si nos conviene bajamos hasta 700 vamos a darle el primer doblezón ahí esta papa 700 baros amigos estamos bajando de nuevo si se amarra bastante ese bonus de 600 me ha costado poder bueno tratar de ganármelo porque no me lo he ganado ya lo dio de 15 empezamos bien de nuevo vamos a soltársela por aquí ahí esta ira nos vamos recuperando poco a poco a ver si ahorita les digo por el premio la verdad que el que quiero llevarme por el que vine es juntar las fresas es esta la que nos falta pero se me ha hecho muy difícil amigos en otras ocasiones si la he podido ganar de nuevo nos la da de 15 la apuesta por 4 pero vamos a dejar pasarla ahí esta papa huevo amigos esta puede ser la chida amigos han apostado todos los premios si le podemos dar el mate aquí amigos con ganas a huevo amigos ya con esta me voy a ir el mayor vaciadon que hemos dado el día de hoy amigos hasta la fecha en esta Fruit King 3 amigos la neta con esta nos vamos fíjense 1800 1900 amigos 1900 ojalá que los tenga para pagar porque si no me voy a agüitar vamos a hacer bilis y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos que se deje caer con Toño amigos vamos a ver si los alcanza a pagar amigos ahí tenía una lanita extra por si se ocupaba más pero lo bueno que nomás se ocupó 100 varitos más amigos que chille a ver amigos mira ya no quiere soltar la condenada pero como no va a tener si yo mismo le eché 700 esto apenas empieza amigos se me hace que por las monedas que tenía ahí mira ya se había trabado se me hace que por las monedas que teníamos ahí este ya no va a querer este ya no va a querer se va a querer te va a tirar amigos a veces se llena no hombre apenas va 800 amigos yo pensé que se había parado hace rato está sufriendo se siente amigos porque se están llevando su lanita este es un chingo de lana se me hace que si se va a llenar amigos ojalá que nos pague todo porque a veces se pone de nena y ya no suelta monedas está apagando como agua ya se empezaron a caer las primeras me cae que si me alcanza a recuperar amigos ya les digo ya se empezaron a caer amigos vamos a hacer hacia los lados para que quede para que quede despejado amigos en medio quedan los últimos 500 prácticamente amigos y ya está lleno esto amigos ya valió chetos ya valió chetos amigos como se llama está trabado esto si nos alcanza a pagar bien por nosotros pero al igual amigos ya nos caben las monedas amigos las voy a tener que tirar o no sé bueno no tirarlas hacerlas a un lado pero se van a caer un chingo amigos que es lo que les dije lo bueno que está pagando amigos peor vida ha sido que no esté pagado ya que se tire amigos no hay pedo todo todo lleno amigos que es lo que les dije parecen palomitos me cae amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video mira por fin una máquina me alcanzó a pagar todo amigos esta vaciada va a pasar a la historia amigos yo pensé que nos iba a pagar como mil pesos amigos si se llevo una feria 30 pesos a huevo papá así que nos vemos adiós